Nos digan cómo piensan que esté el deporte en México, dónde le duele, entiendo que en breve tiempo, pero dónde le duele, qué si funciona. Demos una ronda y vamos viendo poco a poco lo que podría pasar políticamente en el país. Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México y presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos. Daniel, con el gusto siempre de verte, y además recordando medallista olímpico. A ver, Daniel, has estado en varios lugares, ahora sí que has estado como deportista, has estado también en lo que corresponde a la organización. Déjame preguntarte algo que yo creo que está un poco como en la mente de todos. No el deporte mexicano está profundamente burocratizado. No queda claro por qué está aquí la CONADI y el Comité Olímpico se entienden o no se entienden. ¿Qué pasa con los gobiernos estatales, las áreas de deporte, el caso, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Nuevo León? A ver, esta parte que sé que conoces, Daniel, ¿cómo la ves? Muchas gracias. Primero, Javier, muchas gracias. Melody, Mario, Ibar, Francisco, muchas gracias. Creo que hay una frase de Juan Antonio Samaranch, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional durante dos décadas, y decía, el fenómeno social más importante del siglo XX es el deporte, y en el siglo XXI se está ratificando. Creo que hay una ponderable muy trascendente, porque la comunidad deportiva de México está entreverada en todas las clases sociales. Ahí radica su fuerza y su gran debilidad. Y creo que un asunto fundamental es la falta de transversalidad, más que esta burocratización que señalas, es fundamentalmente la falta de armonización con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con la economía y con la seguridad pública. Y hoy, ante estos elementos electorales que estamos viviendo, dispusimos hace algunos días mandar una carta al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pidiéndole, fundamentalmente, tuviera bien incorporar en el último debate que se celebró en Mérida, cuestionamientos sobre el deporte y la cultura física. Afortunadamente, conocemos los resultados, es un tema que se ubicó, no con la profundidad que nosotros hubiéramos deseado, pero creo que esto que se ha manifestado en esta primera ronda, habla precisamente, no sólo de la preocupación y ocupación del alto rendimiento, sino fundamentalmente del tema de la educación y la salud adversal. Tenemos, como se ha dicho ya de manera muy clara, un problema epidemiológico de grandes dimensiones. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, determinan que el 60% de la morbilidad y mortalidad de nuestro país son de enfermedades no transmisibles, que son prevenibles a través de la activación física. Entonces, creo que es un contexto bastante complejo, en donde el llamamiento a quienes vayan a ser parte del gobierno federal 2018-2024, no sólo ubiquen que tienen dos Juegos Olímpicos, el de TOCA 2020 y el de París 2024, sino fundamentalmente la preocupación de que se destina sólo en el tema de la diabetes, que abordaremos en algunos minutos, 85 mil millones de pesos. Entonces, aquí en estas expresiones que se han vertido, sabemos que si sólo el 10% de los gastos directos o indirectos de estas enfermedades no transmisibles se dedican al deporte y la cultura física, estaríamos hablando de otro país. ¿Hay burocracia en el deporte? Pero cuando digo burocracia, como una crítica, porque la burocracia no necesariamente es algo negativo, ¿no? Si no digo, como una crítica. ¿La ves burocracia en el deporte? No, porque ni siquiera hay los recursos suficientes. Muchos han abordado que una Secretaría de Estado vendría a solucionar, y yo no creo en esa circunstancia. Sí creo en una recategorización, una jerarquización del tema del deporte, que el Ejecutivo Federal tuviera una incidencia, no sólo el Secretario de Educación Pública para las tomas de decisiones, y que el propio Consejo Consultivo del Deporte estuviera integrado por siete secretarías de Estado, que hoy en día así se marca de acuerdo a la normatividad, pero también por el sector privado. Creo que no podemos ya coincidir en que el sector privado tenga fundamentalmente una tarea y el sector público otra. Y sobre todo lo que señalas, la falta también de transversalidad de los municipios, los estados y la federación en este tema. Que además es algo muy importante, después de que son deportistas, uno debe de seguir pensando en ellos, no todos pueden ser directivos o entrenadores, ¿no? La vida sigue. Efectivamente, yo sólo quisiera retomar un poco el cuestionamiento que realizabas en relación de este involucramiento del sector privado, de la iniciativa privada en el deporte y la cultura física. Lo comentaban de manera muy clara. Hay una cierta desconfianza por la eficacia, eficiencia, transparencia y efectividad de los recursos que done la iniciativa privada. Creo que tiene que seguir existiendo mecanismos de fiscalización que transparenten estos recursos o aplicación y que estos sean medibles. Yo creo que es muy importante las experiencias internacionales en este sentido. Por ejemplo, tenemos todo lo que ya a nivel internacional y con fuentes oficiales sobre lo que la inversión de cada dólar, por ejemplo, canadiense, repercute en 513 dólares canadienses al año por productividad en los trabajadores. Hoy en día, el producto interno bruto a nivel global, el 2% pertenece a la industria del deporte. A nivel de Europa, el 3.7%. Es decir, yo creo que hay una serie de argumentos total y absolutamente medibles que nos hablan de la importancia de esta alianza, de sentar a todos a la mesa, a todo el sector público y privado, y bajo este esquema es muy importante. Yo siento, sobre todo, dentro de las mediciones que hoy tenemos de carácter oficial, y poca gente lo sabe, el Inegi está midiendo desde el año 2013 lo que es la activación física de los mexicanos en la población mayor de 18 años. Entonces, nos hablan los resultados que en el 2013, el 43.8% de las personas mayores de 18 años hacían una activación física o un deporte. En el 2017 es el 42.4%. Es decir, hubo un declive de 1.4% en los últimos cuatro años. Esto nos llama a una reflexión muy importante. Son menos mujeres las que se activan físicamente en relación a los hombres. Y adicionalmente, hay un grado de vinculación entre el nivel de instrucción y la activación física. Mientras más alto es el nivel de instrucción, más activación física se realiza. Y estos son los datos oficiales realizados que yo creo que nos tienen que generar el asumir, proponer políticas públicas que no confundan lo deseable con lo posible. Entonces, creo que para poder proveer, no solo atletas de alto rendimiento, sino poder tener políticas públicas de deporte adaptado, de deporte paralímpico, de deporte autóctono, de deporte estudiantil, escolar, necesitamos presupuestos prioritarios y niveles óptimos de organización con la participación de la sociedad. Y ante la pregunta que hacías, la perspectiva de vida de los deportistas es fundamental. Presentamos con el licenciado Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y la ingeniera Jimena Saldaña, vicepresidenta del COM, un proyecto que se llama Prospectiva Después del Deporte. Es fundamental el poder ir acompañando académicamente a las y los deportistas para que una vez que concluya su etapa en activo, tengan una perspectiva. Uno de los proyectos que hemos presentado, y que Panamá Sport seguramente con IVAR estará potencializando a nivel del continente, es precisamente esta certificación de competencias. Las y los deportistas tienen conocimientos, pero no hay ningún documento que avale sus capacidades y sus capacitaciones a través de una bolsa de trabajo. Entonces, creo que hay muchos pendientes, pero dicen los que conocen de calidad, lo que no se puede medir no existe. Bueno, sí, en el mundo de las estadísticas hoy en día no hay de otra. Yo recuerdo los Juegos Olímpicos de 68, nueve medallas. A los siguientes Juegos Olímpicos, que fueron muy tortuosos, y si mal no recuerdo fue en marcha, ¿no? No, fue en boxeo, Alfonso Zamora. Y fue en la categoría de gallo. Fue sin pelear por la medalla, porque me refiero, digo, se vale, ¿no? Pero me refiero a ganar la medalla de bronce. No, fue plata y disputó el oro contra Cuba y lo perdió. Perdón, bueno, eso. España hizo unos Juegos Olímpicos y después se fue para arriba. Ahora que mencionabas, Londres es impresionante. Londres en Brasil creo que queda en primer lugar, ¿no? En segundo lugar. A ver, yo te diría, todo esto, ¿qué es lo que va pasando? Y de repente llega un gobernante y dice, bueno, yo quiero que ganemos mil medallas y a los dos días se le olvida, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien sentado ahí y teniendo la capacidad de dirigir el tránsito? Y sobre todo, Javier, un elemento fundamental. El próximo gobierno tiene que construir un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde priorice el tema del deporte, un plan sectorial y un plan nacional de deporte y cultura física que incorpore algunos de los elementos que hoy se han invertido en la mesa. Es decir, incentivos fiscales, transparencia, eficacia, eficiencia en la aplicación de los recursos, recursos públicos y privados, recursos emanados, por ejemplo, del IEPS, de los Juegos de Azar, debiese dedicarse todo ese impuesto al deporte y a la cultura física, a los bienes decomisados, al narcotráfico y al crimen organizado. Y como sucede en Colombia, su lotería nacional es dedicada íntegramente a su desarrollo del deporte y nos han rebasado ya en medallas a nivel centroamericano, panamericano y olímpico. Y lo que nos espera. Y lo que nos espera para Barranquilla. Entonces, yo creo que aquí es un aspecto fundamental de sumar voluntades, capacidades, inteligencias, experiencias y algo que hemos empezado a realizar con el concurso del Movimiento Olímpico Mexicano y de otros sectores es reunirnos con el Consejo Coordinador Empresarial, con Juan Pablo Castañón. Y estamos, y ese es uno de los propósitos fundamentales en las próximas semanas, tratando de orquestar lo que podría ser la transición para una nueva administración pública federal con planes, programas y una planeación de mediano y largo plazo. Yo creo que nos va a ir bien. Hay que apostar al deporte universitario y en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos creo que vamos a tener buenos resultados. Vale, bueno, gracias Daniel. Federica, muchas gracias. Gracias. Mario, muchas gracias. Y va, gracias. Gracias, ha sido un gusto.